qué tal camaradas un vídeo más acá del mecánico sánchez miren les traigo una información por acá para los que cargan un volkswagen jetta ok el 2 1.8 se turbo cuatro cilindros en esta ocasión vamos a estar revisando algo que el cliente dice que venía a alta velocidad pero que creen aquí en phoenix arizona prácticamente las temperaturas el día de hoy están al máximo así que puedes tener más problemas más problemas y más problemas ok así que lo que él me comenta que a alta velocidad venía y le prendió lo le encendió una luz a él aquí en el tablero y me dice que viene siendo esta que es esta que está aquí era e pc ok e pc esa luz a él le encendió y le dice le está prendiendo prácticamente la llave le está parparendo que pues como que pues algo que lo revise o a ver que algo está pasando ok esa luz está relacionada con tu pedal y cuerpo de aceleración lo que vamos a hacer aquí quitar el cuerpo de aceleración y lavarlo y volverlo a poner ok ojalá que nada más eso vaya a ser el problema entonces que para eso si es una bronca quitar este cuerpo de aceleración porque pues éste es turbo así como lo pueden ver y pues si nos cuesta un poquito por ahí está le metiendo la mano así que dejen le pongo su varilla por acá por acá ahora ya muy bien arre con la que barre aquí tenemos ir en el cuerpo de aceleración así que voy a remover este plástico de fuera aquí irá y no más que los tornillos y aquí tenemos uno pero va para abajo apuntando aquí tenemos otro va para abajo oa quieren está hacia abajo aquí tenemos este tenemos que removerlo estas zonas del giren vean que este motor es parecido como pues al que le hicimos el trabajo a la t1 ok volkswagen t1 que recuerden que había removido alternador para poderlo hacer más rápido así que en este caso es casi lo mismito también estoy pensando remover esto para poder meter la mano de aquí para allá y está los aflojando más rápido de decisión aquí atrás también tenemos la manguera o la que se conecta la del la del aire ok así que pues esa la tenemos que soltar y tal vez nomás echamos hacia abajo pero el cuerpo de aceleración sí 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 nos va a costar quitarlo que hay así que manos a la obra yo lo voy a quitar y lo voy a desconectar y aquí afuera lo estaré lavando a ver y aquí veo que el cable está está algo largo puede que me alcance para ponerlo por aquí darle una lavada y volverlo a poner y tal vez darle una reprogramada y ya me lo requisó ok eso le pasó más al camarada a alta velocidad cuando venía le anunció eso que pues que no quería correr muy bien el carro así que espero y se solucione con esto que así que vamos a ver esto lo de el cuerpo de aceleración ok así que vamos a la obra aquí estoy pensando que voy a remover su mecha así que está está dura la cosa lo que veo que también tiene el bracket recuerdan que hay un braquecito de aluminio que baja de aquí hasta allá abajo también es estorbo así que definitivamente voy a tener que quitar el alternador ok vamos por el alternador y para quitar el alternador vamos a remover nuestra nuestro positivo de la batería porque si no pues nos va a dejar achicharrados hay como una chicharra así que es el positivo aquí dice que es el más y éste dice que es el menos como te como lo indicas porque tiene nomás una rajada así y éste tiene algo a lo parado ok ok así que en este caso para ustedes subir vamos desconectando el positivo no vamos a dejar por aquí que de toques porque entonces si nos podemos meter en problemas ok fiarro con la 300 así que en este caso los voy a enganchar ustedes aquí para que vayan viendo cómo se va haciendo la carne asada ya se van a agarrar aquí a los chingada o sea hijo de la chingada agarra pérez y pérez y chéquense chéquense vamos a ver aquí vamos a ver creo hijo de su hijita chéquense ya se andan queriendo dar un trompo ahí yo ya quería ver ahí la acción hijo de eso bueno en este caso ahí viene el señor de gente que me volteo yo para acá yo no mire nada yo no sé nada cállense ustedes también no no hablen no hablen no hablen o ahí le va otra vez ahí le va ahí hay no hayas creo que se están peleando por una muchacha y así que por ahí se andan agarrando del chongo nada más hay que estar acá mirando a la discreta ok a carambas a caray yo no mire nada no supe nada tenemos esto tiene poquito te lo voy a usar ahorita y para 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 limpiar ok limpiar ahí que cargo un cochinero y nada más no voy a tirar todo este basurero así que tengo estas servilletas está luego las aparto porque pues luego las ando ocupando así que en este caso pues aquí les traigo ahora sí ya salió el señor por ahí por ahí viene por ahí viene bien y yo les traje unas zapatillas aquí a mi vecino pero pues no 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 le quedaron y resultó que tenía la pata chica al acá el compa ya que es peluquero vean yo le traje acá estas pues dije a ver al vecino que se las vaya midiendo y luego le encontré estas negritas también chécate no más y no más nada así que entonces este seguimos sigamos sigamos en el chisme este que les decía que les decía este que les decía o que ya está se me olvidó aquí vamos a abrir esto vamos a utilizar esto por aquí me voy a poner los guantes para no dejar huella que no deje huella y que no y que no que no quede huella muy bien nos ponemos otro guante más vale no dejar evidencia perfecto muy bien supervisión en este caso ojalá que no más va a ser eso yo estoy seguro que no más va a ser eso no más necesito quitarlo darle una una limpiadita y pues a estar este dándole una desprogramada y armándolo para atrás a veces nada más es eso ok no ocupa tanto pero pues necesitamos quitarlo y esto sí que nos va a costar ok así que en este caso pues manos a la obra ya quitamos esto con un 10 aquí vamos a remover esto de por aquí saber aquí tiene una tapa él le puso tape aquí o también tiene teiva kira saber para poder sacar este listo desarmador plano para aplastarle ahí ya se fueron ya ya no miren nada yo que ya ya quería ver este acción bueno sigamos sigamos sánchez sigamos en el chisme muy bien vamos a continuar acá perfecto así que en este caso vamos a levantar este era para poder sacar el otro ahí está ya salió no más era la ceja que estaba metida ahí y aquí también abajo no más está metido así que aquí lo vamos a pasar a sacar de lado ahí está era también tiene estos dientes uno y dos no más usa producto de gallina y ya lo puedes remover ok creo que pues esto no va a necesitar removerlo mucho así que aquí si lo que veo que a ver aquí puedo intentar el primer tornillo ya no me acuerdo que usé allá usé uno de tor 30 creo o algo así así que hay dos uno dos tres y cuatro ok así que en este caso no se presta a todos modos para remover todo esto por aquí puedo lograr quitar este este no pero aquí vamos a remover lo que es esto de aquí uno dos estos dos tenemos que removerlo porque este necesito que tenga juego hacia abajo y hacia arriba ok pero por lo pronto a ver antes de yo llegarle por ahí se me va a hacer más rápido entrarle de una vez lo que es a al tensor para el tensor creo que era un 16 ya se me olvidó lo que había usado en la volkswagen t1 ya que son dos dos motores bueno ya se me olvidó aquella parece ese es el mismito parece que era el mismo así que estoy mirando que tiene la misma cosa me voy a llevar el 17 el 16 y la matraca flexible que estará ya que siempre usó esta para hacer eso chacate nada más y muy bien a ver este era ya no cabe duda es el 16 ok así que adentro que están cenando me había traído el 17 pero no es así que la vamos a apuchar para acá ok a jalarlo meterlo y jalarle para acá y se de extensión ok chacate nada más mira ya se aguantó chacate nada aguada quedó ok así que la levanto por aquí no ahí quedó ahora la echo para acá y la suelta irá ahí quedó irá si veis ya tenemos nuestra banda suelta la voy a dejar ahí ya que no me estorba ahí aquí voy a soltar dos tornillos y aquí tenemos uno y más para allá está otro hay pegadito en la misma posición y aquí igual tenemos uno y dos son 13 para eso me voy a traer el 13 corto ok 13 corto así que ahí le estaremos dando con eso ponemos para atrás esto nos llevamos el media el media también le puede quedar perfectamente bien y a la medida así que en este caso ahí está para apretar no está para aflojar regresamos ahí está para aflojar muy bien esta está bien fácil irá de que la uses aquí así irá ahí está era peladita y en la boca chécate nada más lo único que sí está caliente porque el compa acaba de llegar del jale y pues lógicamente que pues si viene caliente aquí lo que veo que mira el abanico en esta si estorba abanico en la en la tiguan no estorba el abanico irá en este si estorba el abanico pero yo aquí me la voy a ingeniar se la voy a meter media forzada ahí está irá también ya se aprobó primero afloja los de abajo los de abajo ya que arriba los tornillos los tornillos tienen bien entrenchado el alternador y pues el de abajo se va a poner blandito y ya lo puedes ir sacando lo que estoy pensando que si se va a lograr salir hacia afuera todo completo o se va a venir con todo de alternador ok en este caso con la pura punta de los dedos aquí vamos a hacer esto irá con la pura puntita ahí estará voy sacando uno muy bien y aquí mismo le vamos a meter la mano del ladito aquí lo traemos irá del ladito del ladito del ladito pienso que éste se va a venir con todo el alternador es lo que estoy imaginándome a lo que se ve y se siente ya tenemos presidente ver así que éste sí se está poniendo riego saben que éste me lo voy a traer completo con todo el alternador que sólo recuerda que éste lo vas a meter con todo el alternador y lo vas a sacar con todo el alternador en este caso aquí era me estorba éste tendría que usar uno más largo por aquí que me llegue ok así que en este caso me voy trayendo los de torque vamos a ver está laqueada deslaqueamos muy bien tenemos aquí nuestra cajita muy bien vamos a hacer del lado de una vez esto porque pues eso ya no puede estar ahí me hace estorbo vamos a usar a ver este que era 30 no es más chico así que en este caso estaremos usando uno chihuilino vamos a ver este más grande 25 h h pues este que es entonces este es 30 o si existe si es el 30 ok ahí está muy bien nomás que no lo había presentado muy bien ahí te era de 30 para aflojar estos dos tornillos ya que son de thor aquí será muy bien lo ponemos aquí arriba aquí vamos a sacar este otro muy bien hay que agarrarlo por aquí perfecto muy bien así que hay que doyera muy bien muy bien y ahora ya puedo ver bien los tornillos ahora sí puedo seguir sacándolos con este así que chécate nada más aquí viene perfecto muy bien qué tal camaradas eso es para llegarle nomás a los tornillos de atrás ya que cuesta por enfrente me cae que no se presta para nada aunque le intentes y le intentes me cae que no no nomás vas a estar sufriendo y no se puede por el braque que está ahí pero te aconsejo que hagas más rápido esto y lo vas a hacer más rápido ok ya que de otra no se puede ya miraron cómo lo hice en la tigua muy bien aquí tenemos el otro todos los tornillos miden lo mismo no hay uno más corto ni uno más largo que hay todos son la misma medida concha concha muy bien en este caso aquí vamos a usar nuestro imán aquí lo tenemos tira y nos venimos a sacar nuestro soque que se fue por allá abajo o ya cayó a ver dónde estás aquí estás vente para acá muy bien muy bien aquí nomás la regué que la puse muy para allá pero la voy a poner más para acá irá ok ahí está irá así irá del ladito muy bien ahora sí ya la puedo estar hasta aquí esta ya está guanga ya la puedo sacar con la pura mano aquí viene mira muy bien muy bien aquí viene aquí viene aquí viene perfecto salió aquí viene lo chido aquí le sacamos el alternador para acá o recuerden que el alternador no lo puedo sacar porque necesito quitar el hoyo preso switch este sensor irá tengo que removerlo porque me estorba pero decí en sí voy a ver si nomás lo puedo echar para acá y ya le puedo meter la mano ahí ojalá que sí se preste aquí es irá chécate nada más por aquí creo que sí aquí tenemos y eeey qué pacho güera dónde echando esta güerita qué está haciendo eh aquí le estamos arreglando el carro a tu tío ajum no a los hipotes a los hipotes je 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 ah ah bueno ya bien dijiste a los hipotes pues aquí sí qué no 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 ha venido el paletero a ver dónde está en no no hay nada hasta va venir más luego si tienes que andar aquí mirando 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 en que en este caso aquí tenemos el bracket este braque que les estoy mencionando es decir a ese tiene un tornillo de abajo de de 40 o de 50 creo que lo saque ok o una l y aquí arriba tenemos este tornillo que viene siendo también un 13 lo puedes sacar con llave o con este mismo de ladito ok así que en este caso tengo que remover este este braque que baja para abajo para poder subir mi ese y estarle dando vueltas así para arriba ok así que manos a la obra para esto me voy a traer el este de thor ok déjenme cambió otro guante porque ya se me rompió el guante así que güera güera y vino a visitarme en la güera aquí anda anda viendo a ver si ya pasa el paletero güera güera o los 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 datos de l así que vamos a ver aquí muy bien aquí tengo estos esto nos vamos a llevar este es el que le voy a medir ya no me acuerdo que le medí allá la tiguan pero es el mismo que el mismito aquí vamos aquí vamos aquí la llevamos bien muy bien así que perfecto perfecto este te aguante no está un infierno por aquí pero calor un pero infierno vean que ese tornillo hay un todo especial no lo tengo yo aquí pero si los venden venden creo cuatro o seis o tres en un paquetito ok para eso pero yo para eso creo que le metí el de 50 vamos a ver si es el de 50 el que lo logró sacar vamos a ver aquí sí este si lo agarra a ver le voy a meter el uno más altito este es de 50 este es el de no pues es 47 este es más bajo que está haciendo aquí arriba 47 es el de 52 le voy a meter el de 50 ok allá y con ese lo estaré aflojando muy bien aquí la voy a meter aquí en esta posición ya lo estoy agarrando ya se metiera de volada aquí le vamos a dar para acá hay bien irá vamos a ver ahí está ya se aprobó irá perfecto ya lo pasé a aflojar ahora le voy a meter la pura mano para ver si ya lo puedo ir sacando nomás así nomás que el cable está bien pegadito al tornillo y no me deja agarrarlo y luego está algo caliente aquí hay hijo de su viene siendo el cable del alternador ya que se está aquí y es el que me está haciendo estorbo voy a echarlo arriba a ver si puedo hacer la revés ahora sí ya lo eche para arriba con otra mano muy bien ya que el saquera aquí lo tenemos ok vean la está estos son si las venden este tipo de herramienta también es un un dadito larguito porque así como de tres pulgadas ok se me voy a romper mi guante ahora aquí vamos a sacar el tornillo que tenemos aquí pegado este ok aquí tenemos aquí uno pegado jota pues este creo que está hasta flojo a ver no me voy a traer la llave ya que ese que está muy incómodo sacarlo aquí sí me voy a traer la llave 13 ok con llave 13 lo voy a hacer muy bien a ver nos tendré aquí una una de media ya que la de media viene siendo también la misma a ver aquí está muy bien le vamos a meter esta de media fuera muy bien está para apretar está para aflojar está todo como wango de aquí a ver si no se quebra no ahí está ya perfecto es tuerca nada más o si es tuerca a este vamos a ver ahí será muy bien ya lo sacamos el bracket este estaba agarrado de algo no sé de qué pero ya no está ahí ok no está agarrado ya así que ahora ya me la puedo rifar quitando lo que es este a ver ya que está puesto de una vez voy a quitar el el este de aquí es un 8 que tiene puesto ok aparece le voy a meter una extensión un borrachito no un borrachito de los que andan aquí en la carretera sino que te van a mirar un borrachito aquí estará borrachito le meteré esta corta ok y le meteré un 8 chico ok un 8 este no es es este aquí está perfecto y la pistola o pues ya la tengo creo ya o si ya está ya ok es como es 8 pues de un pistola solo voy a sacar nomás lo voy a aflojar y ahorita tal vez con un desarmador la voy a hacer juego para abajo para que se salga de allí ok así que vamos a ver pongan atención camaradas en este vídeo también les vuelvo a decir les comunico que veo que unos me mandan mensajes por messenger y déjenme les digo que les quiero responder y no me da opción de responderles porque dicen dice que no están como no sé no les puedo escribir nada ni nada yo no sé si desconectaron algo ustedes y hay otros que si me escriben y yo les puedo contestar pero hay unos que no puedo contestar les quisiera contestarles y pues no ni como ok así que algo tiene por ahí su messenger que no deja contestar y pues no puedo responderles ok muy bien aquí ya estoy escuchando para abajo esta ya la saque era hacia abajo perfecto era ya salió ahora vamos a utilizar nada más lo que es a creo que es esta vamos a ver cómo es que lo voy a lograr sacar ahí además voy a ver primero aquí aquí está una sí también es el 30 esta es la primera que tenemos aquí del cuerpo de aceleración aquí atrás tenemos la otra para esta ahí está también no sé si está muy larga el que estoy usando o el menos que le meto no corte pero vamos a utilizar este de una vez vamos a ver si se presta ahí está es ir a allá te digo que hagas esto más mejor porque es más rápido y se presta para todo que puedes trabajar más rápido quitar el de atrás me cae que no 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 más vas a salir bien encabronado porque no no puedes me entiendes meter la mano o no se presta absolutamente para nada pero aquí sí irá allá ya irá ya estoy quitando el más difícil que es el de atrás ok y como puedes ver pues está caliente también ahí me la estoy rifando porque está me está quemando las manos verdad pero pues ya uno está acostumbrado aquí a estas temperaturas muy bien ahí viene ahí estás peñado para atrás irá ya saqué el primero ok perfecto ahora desde aquí mismo voy a ver si puedo quitar el otro irá aquí está también el otro el de atrás de este lado también de aquí mismo me la borrifar irá ya miraste así que hacerlo de enfrente ni yendo a bailar a chalma ok así que ni le intentes por enfrente porque no se puede no más con una mano estoy sintiendo el hoyito ahí está ya se lo metí ahora con una lo pucho para arriba y con el otra le estoy dando vueltas ok se salió del hoyito prácticamente en estas cosas tú no tienes por qué ver no nada de eso nomás es de sentir ok tienes que sentir dónde está el hoyo ya la experiencia hacia el maestro ok así que ahí va perfecto dio como tres vueltas vale manejen espacio ahí va y va y va a su mecha así que me quema déjame recorro la camisa el cuerpo de aceleración está caliente y el alternador olvídate a su mecha déjame le pongo más la camisa vamos a ver ahí va y va y va y va ahora sí aquí lo traigo aquí lo traigo vente chiquito vente para acá vente vente flojito y cooperando a ver si salió un pedazote pero todavía aún así está duro dejé en latino al agujero ahí está era no pues ya con el con la herramienta se pone blandito pero con la mano está duro qué pasó güera allá viene el carrito de chanchería le voy a comprar a mi hermano ok a su mecha neta que está bien caliente hijo de toda su mandarina en gajos bueno ya está quitamos los dos más difíciles ok ahora vamos a quitar los de enfrente que están aquí ok vamos a ver creo que este hasta lo podría quitar yo con uno más cortito en vez de este larguísimo pero vamos a rifármela creo que ya aquí viene muy bien muy bien muy bien aquí viene a ver le voy a meter uno pequeñito para no batallar de 30 t 27 t 30 aquí está uff este si me está haciendo sudar es por lo caliente muy bien ahí estás ajá ahí ya irá perfecto no que no chiquitriquis ahora sí con la punta de los dedos aquí viene aquí viene aquí viene ahí está también perfecto ok ya lo tenemos aquí uff uff muy bien al otro si voy a tener que usar uno más larguito este ya que está por adentro irá aquí este es este de la mera esquina y lo voy a meter por aquí ok ahora este voy a puchar para el otro lado lo que es eh este la el cuero de la garganta muy bien aquí no más esa pura tientas también aquí está y a lo que veo que también está muy largo así que vamos a calar este chihuilino vamos a ver si entra aquí ajá 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 a salir en completo, aquí viene, aquí viene, no te me vais a caer, no te me vais a caer, ah no, este es mi soque mi torque a ver, oh no, aquí viene también ándale, se andaba cayendo, lo tomé a agarrar ahí, ya está listo, Akira vamos a sacar estas cejas de arriba, la vas a desatorar de aquí este nomás está metido aquí a presión ahí está, ya se viene ahí de aquí también lo puedes soltar para que se vaya más para arriba, ok ya tenemos más espacio, ahora ya está listo Akira, lo podemos echar para acá, para allá para acá que venimos para acá y venimos para allá, muy bien, aquí lo tenemos pues aquí está nuestro cuerpo de aceleración que tendrá, no sé por qué marco eso, pero vamos a hacer esto, ok, nosotros vamos a desconectarlo regularmente yo no les recomiendo que hagan eso a ustedes, ok, porque si no tienen ustedes el escáner para reprogramar pues van a velar con la más fea, ok yo les aconsejo que nada más lo quiten y déjenlo conectado para 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 qué nada más para lavarlo y volverlo a poner, ok nada más para eso, así que en este caso vamos para allá vamos para allá muy bien aquí vamos me llevo mi escobetita tengo mi escobetita camachín supervisión muy bien aquí vamos a estallarle esto es lo único que podemos hacer no podemos hacer nada más que nada más ese esto es lo único que tienes que hacer estos con tantito detectan cualquier cualquier cosita y son bien problemáticos, ok o que haya agarrado basura o no sé verdad pero si tú puchas la esa paloma para los lados lo desprogramas, ok es cuando se desprograma pero si tú no la puchas para ningún lado no se desprograman, ok pero hay unos que sí nomás al desconectarlos bailaste, ok en unos no todos ok aquí la cepaltera muy bien vamos a echarle aquí perfecto muy bien no te preocupes que o que dices que tienes que agarrar un break cleaner especial para esto no, olvídate ok yo lo he hecho bastantes veces y no hay ningún problema ok así que eso es puro cuento por ahí así que esto es lo único que tienes que hacer irá de limpiarlo por dentro y eso es Toño y reprogramar otra vez el sistema nomás preocúpate si tienes por el por programar ok así que no hay otra cosa más muy bien así que en este caso ya eso es todo me cae que batallas más en daras quitando todo eso en quitarlo y darle una lavadita que hacer el trabajo de hacer esto nada más ok así que en este caso ya va otra vez para atrás nomás pon atención aquí con la liguera aquí está la punta que no se te vaya a caer ok así que en este caso ya va otra vez para atrás como iba vacío ok adentro quedan cenando así que lo voy a meter así recorrido igual así como lo quité lo voy a volver a meter ok este trae un punto aquí allá donde se va a meter era aquí este puntito este trae una guía aquí la puedes sentir con la punta del ledger aquí está donde ya se sentó estos no tienen estos pueden estar jugando así pero esta no te va a dejar ok porque ya siguió ok así que cierro ahí está ya lo estoy mirando ahí ya nomás lo subo hacia arriba ahí está muy bien vamos a ver métete ahí está se metió ahora sí adentro que están cenando le voy a meter de una vez este aquí para arriba así que está no está tan fácil que digas que barbaridad no si te las vas a ver negras pero de que se arma la machaca se arma la machaca con la punta de los dedos lo voy a presentar aquí será también aquí estaba otro punto y en la donde se insertó aquí era otra guía también aparte o sea que tenía dos no le había puesto atención muy bien ahora vamos a empezar a apretarlo no lo voy a apretar hasta que no presente los otros ok aquí nada más lo que voy a hacer voy a tratar de subirlo para arriba para que no se vaya a caer aviéntaselo encima no hay bronca muy bien aquí la llevamos ahí se va metiendo perfecto ok ahora vamos a presentar el otro de una vez perfecto aquí lo traemos aquí vamos a levantar esto y lo voy a meter aquí con la punta de los dedos también por aquí ahí va perfecto hay que doy le meto el chihuirino este ahí va para arriba muy bien vamos a ver casi llegó no todo ya ahorita los voy a estar apretando quito este me voy con este y una vez vamos a presentarlo donde está no le encuentro el hoyo tengo que recorrer la manguera para allá porque la manguera está apuchando para acá y no me deja ver el hoyo ahí está ahora no solito era con el dedo creo que aquí también se puede prestar con este vamos a ver si lo puedo hacer rápido exactamente se presta bien machín con el chihuilino si se presta el chiquito miren que tal vamos con el otro vamos por el de atrás a ver aquí está me sigue estorbando ahora la manguera de allá esto nomás es a pura tiendas nomás con la punta de los dedos siente a donde está el hoyo muy bien ahí está vamos a ver si lo puedo hacer también con el chihuilino y si no ya le estaré metiendo a ver que está aquí no si ahí se debería de prestar a ver que me estorba aquí no si allá si estorba prácticamente lo voy a hacer con el largo ok ya ese si lo voy a pasar a apretar definitivamente bien bien apretado ok ya porque los otros pues ya los ahí va ya los presenté entonces ahora comienzo desde allá apretarlo bien machín ahí está se apretó muy bien ahora apretamos este otro de acá también ahí quedó aprieto el de enfrente ahí va ahí va también ahí quedó ahora pasamos a apretar el de este lado así que aprieta primero el de atrás el de esta esquina de aquí ok ese va a ser el último el que se presenta y ese es el primero que se aprieta ya al último bien muy bien aquí la llevamos ahí está peinado para atrás muy bien ahí quedó como color de hormiga así que en este caso aquí ya voy a pasar a meter todo para atrás ahora va a estira el braque recuerda cómo va va aquí a estira no puedes ponerlo así porque no va para allá va hacia allá ok así que se lo paso primero a presentar aquí a donde estaba la tuerquita y al último allá ok aquí lo metemos ahí está le paso a presentar la puerca dice que disminuía la velocidad ahorita vamos a ir a darle también una correteada para ver que todo nos haya quedado al millón aquí tenemos estira que es algo medio raro bien este sí lo trabó es el 50 el 50 lo trabó creo que ese día le había calado el 55 no había entrado pero pues anyway ya sí lo sacó el 50 ahí estás peinado para atrás muy bien perfecto ya no más allá tengo que ver dónde voy a meterle ok